España, ubicado en la península ibérica de Europa, es un país de gran riqueza cultural, arquitectónica e histórica. Y, para sorpresa de muchos, también encierra grandes secretos de contacto extraterrestre. Hoy veremos desde el encuentro con un humanoide en garganta de la olla hasta la persecución de un ovni a un avión comercial. Espero estés preparado, porque estas son 10 cosas que te harán creer en extraterrestres. España. Número 1. La estela del cazar. ¿Un extraterrestre tallado en piedra? Comenzamos con una misteriosa escultura hallada en la comunidad de Extremadura. En una de las paredes del cementerio de la localidad de Cazar de Cáceres, se encontró una losa o lápida funeraria con una inscripción intraducible. Además, en ella se observa una figura particularmente interesante porque tiene el aspecto de un astronauta o, como algunos creen, un extraterrestre. Con más de 2.000 años de antigüedad, la figura en relieve de la estela del cazar es una lápida de granito de 48 centímetros de altura por 17 de ancho y 1,12 de grosor en la que aparece tallada una figura de aspecto humanoide. Con cierta desproporción entre las partes de su fisionomía, un ser de cabeza ovalada, enorme, de ojos achinados y que mantiene una desconcertante sonrisa. Ahora permanece en el Museo Arqueológico Provincial de Cáceres, esperando que alguien pueda develar el misterio que hay detrás de esta extraña talla. La característica singular de este monolito es que en la inscripción, las letras de la piedra se encuentran en el cuerpo y piernas de esta figura, y no por debajo de ella. Lo que es evidente es que el astronauta del cazar de Cáceres guarda evidentes particularidades que no encajan con lo establecido por el estudio de otras piezas arqueológicas de su misma familia. Para arqueólogos e investigadores, la figura antropomorfa del cazar continúa siendo un reto. Está considerada como una pieza extraña, enigmática, misteriosa y desconcertante. Algunos de estos expertos difieren en considerar la obra de romanos y otros encuentran similitud con el astronauta de las líneas de Nazca. Se ha sugerido que la imagen es la de un guerrero céltico realizada en el siglo II o I a.C., ya que la inscripción en letras latinas sugiere que fue escrita durante la época romana o poco antes de la ocupación romana de Iberia. Sin embargo, aunque la inscripción está escrita en alfabeto latino, parece estar escrita en un idioma desconocido. Hasta la fecha, hoy en día no hay estudios que puedan descifrar estas siglas de la misteriosa figura. Si bien nadie cree que este objeto pueda estar hecho por seres extraterrestres, sí es llamativa la aparición en todo el mundo de diferentes representaciones de seres muy similares. ¿Quiénes son estas figuras? ¿Por qué nuestros ancestros quisieron dejar plasmada su presencia? ¿Estás listo para más? ¿O tienes dudas al respecto? Conversa personalmente con nosotros por nuestro canal de Telegram. Estaremos muy activos ahí. Aparte de ello, se vienen los videos en vivo. Síguenos en Twitch y nuestras redes sociales, Twitter, Instagram y Facebook como G-Stetch. Prepárate para estar conectado con nuevos documentales y nuevas secciones a solo un clic. ¡Te esperamos! Número 2. OVNIs en el siglo XVIII. El primer caso OVNI registrado en España. Uno de los primeros registros de actividad OVNI en España data en el siglo XVIII. Lo más interesante es que se dio mucho tiempo antes de que cualquier nave voladora surcara los cielos, por lo que muchos investigadores consideran que estos testimonios son por demás valiosos, ya que no hay lugar a confusión, ni con un avión, ni con un satélite o cualquier otro objeto. Además, los primeros globos aerostáticos aparecieron en escena algunos años después. Este hecho se dio en la Calahorra, al norte de la provincia de Granada, en 1768. Allí, los habitantes de este pueblo observaron un misterioso objeto volador en el cielo. Este era transparente, con forma de botella, dejando a su camino una estela de humo espeso haciendo un estruendo como el de un trueno. Las personas no entendían de qué se trataba este fenómeno, no solo por el escalofriante sonido, sino porque el extraño suceso hizo temblar las viviendas del lugar. Uno de los testigos de este evento dejó plasmado lo observado. Este testimonio se encuentra actualmente en el archivo histórico del país. Según el autor, aquel objeto luminoso fue visto en pequeños territorios cercanos. El documento escrito a mano en un castellano antiguo fue descubierto en 2005 por los investigadores Francisco Javier Escudero y Vicente Morales Becerra. Y deja más dudas que certezas. ¿Qué vieron los pobladores esa mañana? ¿La caída de un bólido que al acercarse a la atmósfera explotó? ¿De ahí el sonido de los fragmentos en llamas? ¿Qué es lo que realmente observaron los testigos que hasta el día de hoy no existe ninguna explicación? ¿Tal vez un OVNI? Muchos afirman que este es el primer avistamiento OVNI de la historia española, o al menos el primero en quedar registrado. 3. Misterioso ataque en Burgos Siguiendo el recorrido de la presencia de ovnis en España en la antigüedad, otro hecho muy notorio fue lo ocurrido en la región de Burgos, específicamente en la ciudad de Quintana de Pidio, donde una misteriosa nube gigante causó temor en la población y la noticia fue registrada por los medios de la época. Esta nube lanzaba humo y llamaradas de fuego y eran tan potentes que, según los testimonios de las personas, llegaron a quemar huertas y viñedos de la zona. Con los conocimientos de la actualidad, podríamos pensar, como en el caso anterior, que ésta se tratase de algún fenómeno atmosférico o meteorológico. Sin embargo, un párroco afirmó que los gases que despedían a este objeto eran tan dañinos que el ganado no quiso comer la hierba del área por donde pasó la nube. ¿Qué era ese objeto volador que impulsaba a fuego? Si bien para el año 1800 el conocimiento de la época permitía diferenciar el evento de un fenómeno meteorológico, la cantidad de testimonios de testigos descartaron esa posibilidad. A pesar de los graves daños que causó en la comunidad, aquel objeto volador no identificado fue dejado en el olvido sin estudiar su procedencia y sin lograr entender qué había sucedido en esa comunidad. Hasta que en 1902, un hecho similar ocurrió en Guadalcanal, Sevilla. Un objeto de similares características se acercó a la superficie y provocó daños. En el caso de que se hubiera tratado de la caída de un meteorito, se hubieran encontrado sus restos o bien un cráter, pero al parecer nada de esto ocurrió. Estos eventos similares nos hacen preguntarnos, ¿serán los mismos seres que visitan la tierra cada cierto tiempo? La provincia de Burgos ha sido escenario de varios avistamientos más a lo largo de la historia. Con la desclasificación de archivos secretos se supo de algunos de los más importantes, como el de 1970 y 1975. En resumen, los testigos de estos avistamientos eran soldados que tuvieron un encuentro con una luz intensa de color blanco con un tono amarillento, con una proporción de 2 a 3 metros de alto y ancho que caía hacia el suelo. En ningún momento pudieron apreciar su forma, solamente el resplandor. No se tomaron fotografías ni se hizo dibujo alguno. Con posterioridad, ya en declaración, los testigos pudieron realizar unos gráficos. En algunas de las declaraciones, aparentemente el extraño objeto tendría la forma similar de una campana o un globo. Pues Manuel Agüera explicó otra vez, mirad, mirad. Paró el coche y bajamos, salimos todos, nos llamaron a nosotros a los atrás, salimos y observamos unas luces, unas luces que en perspectivas una, era una primero solo, una. Pero muy cerca del suelo incluso, ¿no? Pues estaba más bien, se posó en el suelo, se posó en el suelo, se apagó de momento y a continuación se encendieron cuatro seguidas a esas. Lo que a mí la vista me alcanza de descifrar, yo no puedo decir era, no sé, una persona, ahora esto, era como un tronco de cono, con un chorro de luz que en un principio era amarillenta, no era muy fuerte. Seguidamente salió más chorros de luz muy fuerte que, bueno, pues ya no podías descifrar mucho lo que era. ¿Será que esta zona es una de las denominadas calientes? ¿A qué se debe tanta actividad ovni? Número 4. Encuentro en páramo de masa. Al parecer, los eventos anómalos de los años 70 y 75 fueron la antesala a lo que seguiría ocurriendo durante esta famosa oleada de avistamientos extraños. Una familia de Montorio, ciudad perteneciente a la provincia de Burgos, fue testigo de algo insólito en páramo de masa, una comarca. En una madrugada del año 1977, mientras viajaban en automóvil por carretera, cuando de pronto apreciaron algo que los dejó atónitos, se trataba de un ovni. Esa bola de luz, de golpe y porrazo, se nos vino encima, relató uno de los testigos. Fue una sensación como de que aplastara la tierra, relató otro. Eran las 2 de la mañana cuando esta familia, que iba de cacería, vio a la altura del páramo de masa, una especie de luz que brillaba en el cielo estrellado. Algunos de ellos creían que se trataba de la luna, pero quedaron asombrados al ver que el satélite se encontraba a sus espaldas y esta enorme esfera brillante flotaba sobre uno de los pinos delante de ellos. Se quedaron pasmados mirando este enorme orbe hasta que esta esfera comenzó a acercarse peligrosamente a ellos. Claramente no era nada conocido y su tamaño era gigantesco. Los hombres contemplaron el extraño suceso hasta que la luz se apagó y desapareció. Apenas consiguieron moverse, volvieron a sus casas. Allí, sus familias notaron que los hombres habían sufrido un gran trauma. La percepción del tiempo transcurrido variaba entre ellos. Sabían que había pasado un tiempo considerable, pero no sabían a ciencia cierta cuánto. Este caso fue muy conocido dentro de la ufología española. Muchos investigadores reconocidos concurrieron a la zona, considerada caliente debido a la cantidad de avistamientos, para dar con los testimonios de la familia. Los perros daban la sensación, porque yo estaba atrás con los perros, como si les hubieran dado una paliza. Los perros se quedaban temorizados, se metían por entre los pies, estaban totalmente asustados. Yo mismo, en mi momento que estaba la parte de atrás del coche, que estaba con los perros, vemos, joder, veo el objeto que se va, hace un ángulo, nos viene de frente y hace un ángulo recto y se nos va por la parte de la derecha y vemos cómo ese objeto, cómo esa bola, que seguía siendo una bola, se mete por entre las nubes, deja, hay un destello y hay otro destello claro, muy blanco, que va dejando que se vean las nubes. Si bien parece un avistamiento más, la importancia de este evento tiene que ver con la cantidad de eventos similares en la misma zona. Como hablamos anteriormente, la historia de los soldados que también vieron esferas flotantes, ambos casos pertenecen a la oleada ovni que se dio en la región durante los años 70's. Número 5. El humanoide de Garganta de la Hoya. La gente de la comarca de la Vera, en Garganta la Hoya, Cáceres, fueron testigos en los últimos años de una serie de fenómenos inexplicables que los llenaron de inquietud y temor. Luces surcando los cielos era algo de todos los días, pero fueron las experiencias de dos pastores, Teodosio Gómez y José Pancho Campo, las más sorprendentes. El primero de ellos aseguró haberse topado con un gigantesco ser cubierto de ropas oscuras en un solitario paraje conocido como la Tortosa. El presunto humanoide avanzaba y se detenía al mismo tiempo que el testigo, actitud que provocó pánico al campesino que finalmente optó por huir hacia el pueblo para contar su tenebrosa experiencia y alertar a sus vecinos. La extraña figura con apariencia de mujer media un poco más de dos metros de altura. Días después, José Pancho Campo se topó con un ser muy similar en la entrada de un cobertizo en los montes cercanos al pueblo. Una tormenta hizo que José pase la noche allí, cuando de pronto una especie de murmullo que provenía de las afueras de la casa llamó su atención. Al abrir la puerta a varios metros de él, en mitad de la oscuridad, observó lo que parecía ser un grupo de monjas que murmuraban, rezaban o se lamentaban del frío. De repente, una de las religiosas se acercó a la puerta donde se encontraba José y entró en la casa sin decir una sola palabra. Le preguntó a dónde iba y qué estaba buscando, pero esta no contestó. A pesar de ello, la invitó a sentarse y calentarse junto al fuego. José no pudo verle la cara, ya que llevaba lo que parecía ser una capucha que le cubría todo el rostro. Tras observar durante unos instantes a la extraña figura, comprobó que ésta tenía unas extremidades parecidas a las patas de una cabra. El hombre se asustó de tal manera que comenzó a gritar hasta que la extraña mujer huyó del lugar con gran rapidez. El testigo enfermó tras el misterioso encuentro y falleció 15 años después de haber padecido dolencias crónicas durante todo ese tiempo. Otros vecinos de la localidad como Francisca Gómez aseguraron haber visto también en aquella época luces esféricas en el cielo. El pueblo afirma que José Campo falleció a causa del encuentro con el extraño ser. ¿Se trató de un extraterrestre o era algo más? 6. La Piedra de San Martín Esto sucedió en Madrid un 17 de noviembre de 1954 a las 4 de la madrugada. Alberto San Martín Gómez era enfermero de profesión de 37 años de edad que trabajaba en el sanatorio de las flores en la capital española. Aquella noche se sentía mal, un dolor de muelas lo había despertado y caminar lo hacía sentir mejor. Normalmente caminaba hasta la ciudad y luego regresaba, pero aquella noche sucedió algo extraño. Junto a la barandilla de un puente había un individuo inmóvil. Este tenía un traje de color gris oscuro de una pieza y sin aberturas. Aquel individuo medía 1,60 metros y su cabello era rubio. San Martín caminó hacia él. Este le sonrió, giró y fue por una pendiente hacia un extraño artefacto de 3 metros de diámetro de forma de disco. El humanoide subió de nuevo hacia la posición del hombre, extendió su mano y le entregó una piedra rectangular de 12 por 4 centímetros. El ser se dio la vuelta, se dirigió a su extraña nave y desapareció. Pronto los periódicos locales dieron a conocer la aventura del enfermero. El diario El Alcázar del 5 de febrero de 1955 publicaba, Marte coloca en Madrid su primera piedra. San Martín explicó al periodista Arcadio Vaquero cómo aquel humanoide desprendía bondad, serenidad y firmeza. La piedra fue mandada a analizar. En su superficie mostraba unos símbolos extraños. Era de color rosa, porosa y fue entregada al profesor de la Universidad de Madrid, Pedro Bayón, quien envió los primeros resultados. Piedra de carbonato cálcico teñida por un producto similar al permagnato potásico. Joaquín María de Navasquez de la Universidad de Madrid dictaminó que los símbolos no pertenecían a ningún alfabeto conocido. Para investigadores o personas vinculadas a la ufología como Fernando Sesma o el padre Severino Machado, esta piedra podría ser un mensaje de otra civilización. No se volvió a saber de San Martín hasta 1977 cuando escribió un libro titulado El embajador de las estrellas, donde el enfermero daba su versión de lo sucedido y aportaba un nuevo y detallado análisis en el cual se mostraba que la piedra estaba compuesta de coridón, calcita, magnesita deshidratada, carbonato de aluminio, silicato de calcio y plata, entre otros. Si bien nunca se comprobó que realmente fuera una piedra de otro mundo, fue la primera historia que se difundió en España sobre un supuesto contacto con extraterrestres. 7. Humanoide en la base aérea de la Talavera Real España no es ajena a la oleada de avistamientos de humanoides, no sabemos bien por qué, pero cada tanto se producen decenas de encuentros con seres extraños, y lo curioso es que ocurre en todo el mundo. Quizá las cosas se ponen un poco más interesantes cuando los que reportan haber presenciado estos seres son militares, y no uno, sino varios. Si recuerdas en nuestro especial de bases militares misteriosas, allí tuvimos un acercamiento a lo que ocurrió en la base aérea de Talavera de la Real, en Badajoz, por el año 76. José María Trejo y Juan Carrizosa se encontraban de guardia, cada uno en su caseta de vigilancia, alejadas aproximadamente unos 60 metros una de la otra, en la llamada zona de combustible de la base. Ambos estaban esperando el cambio de guardia cuando empezaron a escuchar unos ruidos en el aire, para luego encontrarse con una luz blanca violeta. Inmediatamente, escucharon un sonido aún más fuerte seguido de un apagón que cortó las comunicaciones. Luego, sus compañeros cargaron sus armas y rodearon la zona. Grande fue la sorpresa cuando se encontraron con un ser gigante, de aproximadamente 3 metros de altura, que desprendía una extraña luz verde. Era como un holograma, estaba a unos 50 centímetros suspendido en el aire. La cabeza era como una bola de cristal negra, como un traje de astronauta, no se le veían los ojos ni nada. De repente, el humanoide hizo un gesto como levantando los brazos e hizo que uno de los soldados sintiera un dolor tremendo, cayendo al suelo inmovilizado. Esto provocó que el perro atacara al ser y los soldados que acompañaban a Trejo comenzaron a disparar hacia el extraño individuo, aunque el perro jamás pudo acercarse, ya que chocó contra algo invisible, como si tuviera un campo magnético a su alrededor. Escuchamos unos ruidos raros, como de un disco volar, algo así, algo que corta el aire. A los 15 segundos, aproximadamente, hubo una explosión de luz violeta que iluminó todo. Había una alameda de eucalipto y se veían las hojas, había violeta. Y a partir de ahí, pues decidimos de que unos soldados saliésemos a reconocer el terreno y otros se quedarán dentro, custodiando la sección de combustible. Entonces salimos cinco soldados, entre ellos yo, a reconocer el terreno, acompañados del perro. En total, dispararon 40 balas al humanoide. Ninguna lo afectó. Al terminarse la ráfaga de disparos, el misterioso ser simplemente desapareció frente a los asustados soldados. Y esos disparos, aparte de que algunos tuvieron la extrañeza de aparentemente ser absorbidos por esa especie de criatura o ser que apareció y que se mostró como una especie de holograma, porque no llegó a concretarse del todo cuando se estaba expandiendo y al recibir los disparos, digamos que desapareció, pero parece ser que algunas de esas balas se perdieron y fueron hacia la carretera e impactaron en un par de vehículos. En uno iban civiles normales, pero en otro había una personalidad que era de tipo político del régimen que por entonces mandaba en España. Y eso hizo que, digamos, hubiera una especie de interés especial para enterrar. ¿Cuáles eran las verdaderas intenciones de este ser? ¿Acaso se trataba de un enemigo para la humanidad? El fenómeno que experimentaron los soldados en la base aérea de Talavera cambió sus vidas por completo. Entre los testigos, presentaron problemas de Parkinson, convulsiones, pérdida de la visión y otros síntomas que se agravaron con el paso de los años. El caso no terminó allí. Con el tiempo, los soldados recibieron misteriosas visitas que les obligaban a decir públicamente que lo de esa noche había sido inventado, además de la desaparición de los diagnósticos y el expediente médico de José Manuel Trejo, el cual contaba la condición en la que había llegado al hospital luego de aquel traumatizante encuentro. ¿A qué se debía la presencia de visitantes? 8. EL INCIDENTE OVNI DE MANICES Al parecer, las historias de encuentros de ovnis con pilotos, ya sea militares o de aviones comerciales, no es nada nuevo. Se dan en todos los países y España no es la excepción. Esto sucedió el 11 de noviembre de 1979, en Valencia, cuando un vuelo comercial que realizaba la ruta Palma de Mallorca a Tenerife fue perseguido por un ovni de color rojizo brillante que lo obligó a realizar un aterrizaje forzado en la pista del aeropuerto Manices, Valencia. Javier Lerdo bajó muy afectado y me cuenta que había tenido una cuasi colisión con un objeto que no podía identificar, que no era un avión y que no podía identificar, unas luces que se le habían cruzado por delante, le habían incluso, en términos que hablábamos, le ha dado un repaso, se me ha dado un repaso de abajo para arriba, de la derecha e izquierda y ante el desconocimiento de lo que era aquello y el peligro que pudiera significar, pues tomó tierra con muy buen criterio, decidió tomar tierra aquí en Valencia. El piloto a cargo de la nave era Francisco Javier Lerdo, de Tejada, un hombre experimentado que sabía perfectamente cuando era necesario un aterrizaje de emergencia. El vuelo nocturno inició su ascenso con normalidad y durante su tránsito comentó haber visto un objeto extraño, que no estaba registrado en el tráfico aéreo. La proximidad de la nave no identificada hizo que la cabina del piloto se cubriera de luz roja reflejada por el objeto. Pero, ¿cuáles eran las intenciones de las misteriosas luces? Todo indicaba que era una colisión inminente, por lo que Lerdo, de Tejada, realizó maniobras evasivas durante unos minutos sin lograr resultados positivos, ya que el OVNI se movía con una velocidad increíble. Es que las luces, estas famosas luces, pues al principio estaban lejanas y por la izquierda y debajo, ¿no? A una altura distinta a la nuestra y parecía que volaban en formación junto a nosotros, parecía que estaban como jugando con nosotros, ya fue cuando ahí a partir de ese movimiento cercano a nosotros por delante y por detrás fue lo que nos asustó. Fue entonces cuando solicitó permiso para aterrizar de emergencia para así librarse de la persecución del OVNI. Posteriormente a su aterrizaje, la torre de control envió un avión caza Mirage F1, piloteado por el capitán Fernando Cámara, quien tenía como misión descubrir el origen y procedencia de las luces misteriosas. Lo que encontró a más de 20.000 metros de altura lo sorprendió más de lo que jamás habría imaginado. Al localizar el OVNI, solo logró identificar una de las luces rojas y declaró que cambiaba los colores entre azul y amarillo, además de encender la alerta de amenazas e interferencias radiales. El caso Manises causó un gran revuelo mediático y hasta político. Pero a pesar de su gran cobertura, nadie ha podido explicar qué era aquel objeto que surcaba los cielos, a punto de colisionar con un avión comercial. Don Miguel, ¿qué cargo desempeñaba usted en el mes de noviembre del año 1979? Director del aeropuerto de Valencia. Por lo tanto podemos decir que era usted la máxima autoridad civil del aeropuerto. Sí, sí. ¿Qué se le pasa a usted por la cabeza cuando de repente le comunican que hay un avión con 100 pasajeros a bordo que se ve obligado a aterrizar en el aeropuerto que usted dirige porque le están persiguiendo unos OVNIs? ¿Qué se le pasa a usted en ese momento por la cabeza? Me llamaron, ¿sabes? Y me dijeron eso, que había los ondises que les pegaron las pasadas para arriba y abajo, que iba a más de 10.000 kilómetros por hora y entonces que subían, que bajaban y que entonces se habían asustado los pilotos y que habían cambiado rumbo a a Manises. Por lo cual cuando vino ya teníamos preparada la pista, teníamos todo preparado. Lo que tenía que hacer era dejar la pista limpia para aterrizar el avión. ¿Representan una amenaza estos objetos? Es una de las proposiciones que investigan los departamentos de inteligencia, especialmente el de los Estados Unidos. Recordemos que los encuentros de los objetos voladores no identificados con pilotos militares o bien miembros de la Marina han provocado que los gobiernos intenten salir a explicar la naturaleza de estos objetos, que a menudo violan los espacios aéreos de los distintos países. Tal vez algún día, la verdad salga a la luz, respondiendo a todas nuestras dudas. Número 9. Ochate, base extraterrestre. Hasta ahora hemos recorrido documentos antiguos y avistamientos masivos que no dejan lugar a duda. Sin embargo, esto nos hace plantearnos de que quizás nos estemos perdiendo de eventos ufológicos que están sucediendo en lugares desconocidos o poco habitables. Y, desafortunadamente, no tenemos acceso a esa información. Una zona deshabitada de España, al parecer, podría ser sede de una base intraterrena. En el pueblo de Ochate, en el condado de Treviño, Burgos, se cree que existe una entrada o portal energético, no solo por los reportes de avistamientos de luces extrañas, sino también de todo tipo de sucesos sobrenaturales. Incluso son frecuentes las fallas de los aparatos electrónicos y las baterías se agotan fácilmente. Una serie de misterios nunca resueltos que provocan que cada año cientos de personas se acerquen al que muchos han bautizado como el pueblo maldito. Son muchas las historias que giran en torno a Ochate y su conexión con los extraterrestres. Entre ellas se encuentra la de Prudencio Unanue Mugurusa, un joven que en 1981 paseaba por las ruinas de Ochate junto a su mascota y de improviso, el animal comenzó a ponerse nervioso, ladrando en señal de peligro. El hombre notó que a sus espaldas una esfera azul descendía desde el cielo, dejando a su paso una larga estela brillante que lo inmovilizó por unos segundos. Cuando logró reaccionar, sacó su cámara fotográfica, fotografiando la imagen, que se haría muy popular al ser utilizada como portada de la revista Mundo Desconocido en España. Prudencio, ¿qué pasó el 24 de julio de 1981? Bueno, pues mira, justo al otro lado de estas ruinas de este poblado, conocido como el pueblo maldito de Ochate, y dando un paseo por el monte, y entonces fue cuando de repente se produjo un fogonazo, se iluminó todo y encima mío tenía pues esta nave, esta esfera enorme. En ese momento recuerdo que hice la foto y perdí totalmente la noción del tiempo. Primero, una especie de zumbido, además muy extraño, ¿no? Un tipo zumbido como puedes oír aquí, era algo muy, muy extraño. ¿La NASA qué explicación te dio? Bueno, la NASA, la explicación que dieron, primero que era una fotografía auténtica, o sea que no hay ningún montaje ni ningún trucaje, que realmente lo que te decía de lo de las estrías, que corresponde que tuvo que dar un frenazo impresionante, porque se ve aquí si ves la esfera anteriormente, o sea, como si hubiese sido en dos tiempos, o sea, primero y luego ya quedó ahí totalmente estática. A partir de entonces, Muguruza desarrolló un gran interés por las ruinas y a lo largo de los años ha descubierto misterios como la excesiva cantidad de plantas venenosas en el lugar y unas enigmáticas tumbas alrededor de las ruinas, tan pequeñas que parecen que seres diminutos hubiesen sido enterrados allí. Tenemos hasta fotos, tumbas antropomórficas, es decir, cavadas en la piedra, en la propia piedra del siglo IX, siglo X, cuando quizá no hay documentos, las primeras pestes se centran también como si fuera de verdad una especie de maldición en ese lugar. Supuestamente, según los últimos estudios, esas tumbas de niños o de gente extraordinariamente pequeña rodeaba todo el pueblo y esa torre que queda será una especie de centro, de pináculo, de lugar estratégico. Ochate se transformó en uno de los lugares más visitados por los amantes de la ufología y lo paranormal. ¿Y tú, te atreverías a visitarlo? ¿Te gusta nuestro contenido? Suscríbete y activa la campanita, ya que con eso nos estarías apoyando mucho. Y si los videos de la semana te quedan corto y quieres ver más, puedes unirte a nosotros y ser un investigador GS. Escoge tu método de pago y estarás apoyando al proyecto mientras accedes a contenido exclusivo solo para miembros, además de contar con muchos beneficios más. Número 10. Las luces de Fuerteventura. Las extensas llanuras de Fuerteventura esconden multitud de secretos, historias transmitidas de padres a hijos e incluso algunos visitantes aportan las suyas propias. Este extraño fenómeno lumínico, que en Fuerteventura se conoce como la luz de Mafasca o la luz del carnero, se repite en otras zonas del archipiélago. Gran Canaria, La Palma, Tenerife o Lago Mera tienen registro de este tipo de manifestaciones. Me da sentimiento cuando lo cuento porque cogí miedo. Entonces, cuando veníamos subiendo, veo una luz pequeñita y digo, uy, pues ahí viene una lintesna, ¿sabes? Un señor que vivía aquí cerca, digo, viene con la lintesna, qué raro. Entonces, la luz fue acercándose más y pinchando, pinchando. Digo, uy, pero ¿y esa luz? Entonces, cogió la carretera y nosotros que íbamos subiendo, la luz se pone en el parabrisas y nos deja ciegos. Digo, ay, que nos quemamos y que no se ve nada y para el coche, le decía yo a mi marido. Digo, es que no se ve nada y no... Me da esa cosa porque del miedo que cogí. Y entonces, cuando veo la luz que salta al suelo, hasta que la perdimos de vista. Digo, ay, qué miedo, los pelos se me pusieron de punta, los niños lloraban. No es lo mismo contarlo que pasarlo porque es una cosa tan desagradable. La luz de Mafasca, según los testigos que dicen haberla visto, se trataría de un orbe luminoso, de distintos colores, de luz pequeña, pero que a veces puede alcanzar grandes dimensiones durante unos segundos para recuperar de nuevo su tamaño. Se desplaza de forma aparentemente inteligente, subiendo y bajando, y puede mantenerse estática en el aire o acelerar repentinamente. En los posibles relatos, se descarta que sea algún tipo de láser, ya que el origen de la leyenda data de muchos siglos atrás. A los testigos, y a los que les llevamos años siguiendo el rastro, es que se comporta de una forma inteligente. Según vamos recabando datos, según vamos recopilando testimonios, nos damos cuenta que en muchos de los casos la luz parece, con antelación, tener conciencia de dónde está la vivienda del testigo, o hacia dónde se dirige, o incluso qué actividad estaba haciendo. Y parece que, de alguna extraña forma, escolte al testigo durante horas. Las Islas Canarias son un gran lugar de avistamientos. El más famoso de ellos tuvo lugar el 22 de junio de 1976. Un informe del Ministerio de Defensa explica que una corbeta de la Armada Española detectó una luz blanca saliendo de la isla de Fuerteventura. La luz, una vez que tomó cierta altura, quedó fija aumentando la intensidad y tomando un color azulado, formando un halo de forma circular. El informe explica que, dos minutos después, el halo se fraccionó quedando una parte pequeña abajo, formándose una nube azulada y desapareciendo la fracción que dio origen a este núcleo. La parte superior tomó altura en espiral de forma rápida e irregular, desapareciendo posteriormente. El documento desclasificado asegura que el fenómeno fue visto por varios testigos desde diferentes puntos de la isla de Gran Canaria. Los ovnis, como no, fueron otra vez vistos sobre Canarias. Ustedes seguramente están al tanto porque esta noticia se ha difundido abundantemente en todos los medios de información. No sé si las cámaras podrán recoger estas fotografías tomadas de una de las revistas que se han ocupado del caso. Sobre todo esta, que es suficientemente grande y espectacular. Han sido varios los medios de información que se han ocupado del caso. Aquí había una serie también. En fin, no se trata ahora de insistir sobre... Estas proceden de otro fotógrafo distinto. No se trata de insistir ahora sobre este fenómeno. Fueron cientos de testigos, posiblemente miles de testigos. Hay documentación gráfica abundante, fotografías muy espectaculares. Fue algo sumamente extraño de lo que se ha hablado mucho en las islas en estos días y también en la península. Pero que lo que hace es volver a traer de actualidad el controvertido tema de las posibles bases submarinas de ovnis en torno a las inmediaciones de las islas Canarias. Y recordemos, como ya hemos visto en un episodio anterior de esta serie, el caso de los gigantes de Galdar, donde Francisco Padrón fue testigo de la aparición de un orbe translúcido en el cual podían verse dos ocupantes en su interior. ¿Será que existe una base submarina en el océano alrededor de las islas? ¿Qué crees tú? Esperamos que hayas disfrutado lo presentado en este episodio. Esto es solo una pequeña parte de todo el material ufológico que posee España. Si deseas conocer más sobre este enigmático país europeo, déjanos tus comentarios si quieres una segunda parte. Nos vemos pronto. Chau.